Quería ver este video que me dio curiosidad Nine Tails, The Cutters, The Sand No sé ni qué, le dije bien La puta que lo pasé Y música tan random ¿Y por qué no tiene las otras colas? Ay no Ya me da cosita Eh, las otras colas boludo 99, no tienes dos nomás, hermano I had to make sure Be careful Ah, boludo Te juro por mi vida Que si tuvies un peluche de Nine lo abrazo con todo Deja, se tengo más que esperar Ceo es un conejito, boludo ¿Qué te puede hacer? No, amigo Esto es como cuando Ted no tenía amigos Literalmente Me vas a acordar de eso ¿Por qué me te lloro? Esto lo tengo No, esta música para mí está buena Tengo que saber cómo carajo se llama No, amigo Esta música En cualquier momento Es como A ver Esto es como cuando No sé cómo explicarlo Pero se me hacen las lágrimas En serio Veo esto y Es como que nunca tuve amigos en mi vida Y gente en esa comunidad Que me lo follan No, posta, mirá Voy a poner las folcas Mirá Mirá, mirá No sé si van a notar en la cámara Pero mirá Por acá me están haciendo unas lágrimas Veo esto y me hace llorar Me hace llorar posta Imagínate yo Estando en este panorama Mirando a toda esa gente Que te apoyó desde el inicio Después de haber llegado a los mil A los cien mil Bueno, a los cien mil primero A los cien mil A los millón A los diez millones Para tener la famosa placa de diamante Que es la oportunidad Esa gente es lo que yo quiero Tengo que hacerlo Lo van a ver ustedes No me importa nada Lo van a ver Acabo de encontrar Un video donde aparece Shadow 9 Ah, es Aparecido al video Pero Lo de otra Pero no Amigo Vamos a dejar hinchado Bueno, voy a descargarme este video Me lo voy a guardar No lo quiero guardar, amigo Voy a guardar Y ahora les hago una pregunta Quiero hacer una pregunta genial Eu Quiero preguntarles algo Preguntarles Que hubiese sido Que ustedes Que hubiese sido De esta Hermosa comunidad Si yo nunca hubiese Sido como estoy ahora Buena pregunta, eh Esa es buena pregunta Muy buena pregunta Muy buena pregunta Yo llegué a existir Y tuve mis errores Pero los enmendé Ya como soy ahora Todos tuvimos errores Voy a acabar este video Porque la verdad Me lo voy a guardar Me está muy bueno Te juro que estoy por llegar En serio Esto es como cuando Tales Nile Nunca tuvo un amigo Donde él vive En New York City Mira, amigo No, 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 no No, el detalle Nunca hice detalle No No Ah, ya Si 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 No, amigo. 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 la pregunta sería ¿qué sería? no, está bien está bien preguntar, está bien que se preocupen la pregunta sería ¿qué sería de ustedes? de la comunidad que yo estoy formando si no estuviese piénsenlo ¿o qué sería de mí si llevo a los mil suscriptores algún día? lo que también significaría estar lejos de la comunidad lejos de poder estar con ustedes cuando llegue en un futuro lejos y viva de esto ¿qué sería de ustedes si no estuviese? me gustaría pero el tema es que no sé dónde yo voy a seguir acá creando lo que me gusta me da igual si me pasa lo que sea quiero seguir acá porque yo tengo con qué con qué demostrar el contenido si es necesario dejo la factura en el instituto tercero para poder crear contenido hasta donde me dé ponme a lo mismo yo quiero estar acá demostrando que todo se puede si es entiendo unípero siquiera el sueño es ser alguien no puede ni decirlo mi gran sueño lo voy a volver a repetir mi gran sueño es llegar lejos en las redes sociales nunca quise otro sueño que llegar lejos me da igual la cantidad yo quiero traer lo que me gusta ser alguien que sufrió mucho para llegar hasta donde está ahora a pesar que soy un creador pequeño no tengo ni 10 millones de suscriptores que son los grandes a mí nunca me importó el número de los suscriptores me importó que a ustedes les guste el contenido nada más que eso solo eso que será la comunidad cuando en un futuro a los 10 millones o a los 20 o a los 30 y viva de esto oficialmente y siga haciéndolo ¿qué será de eso? pónganse a pensar eso que yo que se ve muy bajo que me tener una comunidad que tenía que haber sido quiero que siga siendo una comunidad sana que toda la gente pueda entrar y conocerse de nosotros yo pasé mucha pero muchísima mierda para poder llegar hasta donde estoy y algo que quiero tener en cuenta es que los suprimentos son un valor importante para llegar a la gente y yo ya tengo un único sueño el único sueño es seguir aquí creando el contenido que a ustedes les gusta a mi nunca me importó la fama ni tener millones mucho menos yo quiero estar acá siendo real a la gente que les guste lo que yo hago nada más que eso a mí si es por necesario sacrificarme yo quiero un día estar en casa viendo a todos esa gente que me sigue que arranque prácticamente de ahí estar con ellos porque quiero tener mi propia vida quiero tener la vida que yo siempre soñé la vida de youtuber humilde que demostró que todo esto se logró con sacrificio no todos porque es complicado pero yo tener mi casa o un lugar donde podamos estar la mayoría de tiempo para aprovechar todo eso quiero estar yo pensando que logré hacer lo que muchos fracasaron muchos empezaron debajo para llegar hasta hoy en día a ser figuras públicas conocidas en el mundo eventos y demás y la fama puede pasar de largo porque eso es algo que nunca le di importancia a la fama ni a la plata yo quiero seguir acá te juro que este video me hizo como sea